Lo que hay que ser claro en la comunicación y en la deuda que se está dando. Hoy tenemos un planteo que se puede dividir en tres. En primer lugar, una falta de pago de un convenio de 200 millones de pesos. Hay una falta de pago del servicio, que es junio, julio y agosto, donde se pagó solamente una parte de junio. Y hay una redeterminación que todavía no se trató, que la redeterminación de precios tiene que ver sobre el servicio que se paga, que va de los 46 millones a los 96 millones de pesos. Eso todavía no está, digamos, yo adelante. Así que, en resumida, la deuda hoy que tiene la municipalidad con Nayira es de 300 millones de pesos, más o menos, para dar números redondos. Preocupa la falta de, por un lado, hay que decirlo, lamentablemente que la municipalidad no esté al día con estos números, pero también llama la atención que la empresa, sabiendo que esto viene ya de hace un montón de tiempo y que viene teniendo una relación con el Ejecutivo Municipal hace 8 años, lo plantee en este momento y de esta manera, sin sentarse y ver de qué manera se puede llevar adelante o un convenio de pago o una negociación. Me parece que no es la forma. Más allá de la deuda puntual con Nayira, ¿tienen un estimativo de cuál es la deuda total del municipio con distintos proveedores? Todavía no, porque justamente estamos trabajando en la transición, tenemos la información que nos viene llegando, que la estamos procesando. El número final lo vamos a dar seguramente a fin de año, antes de nuestra gestión vamos a mostrar cuál es la deuda de los proveedores, incluso faltan 3 meses y medio para que nosotros asumamos, entonces eso va a permitir una variación de que haya menos o más deuda, hay que ver qué pasa en el escenario nacional, la inflación, los procesos electorales que se vienen, así que por eso que hay que ser muy respetuoso y muy cauto a la hora de dar los números. El presupuesto 2024 es que nosotros tenemos la posibilidad, porque por carta orgánica el presupuesto tiene que presentarse antes del 31 de octubre y eso nos da a nosotros la posibilidad con este adelantamiento de poder llevarlo adelante, de poder armarlo, ese es el acuerdo que hemos hecho con el Intendente, así que nuestros equipos técnicos van a estar trabajando y además nos permite a nosotros hacer nuestro organigrama para poder trabajar a partir del diciembre con nuestro equipo, con nuestra secretaría y con la decisión política de a dónde va a ir destinada los ingresos.